Muy buenas gente, y aquí estamos, como veis, en Transsiberians Railway Simulator, chicos. Bien, antes de comentar este vídeo, comentaros un par de cosillas, ¿vale? Y es que he estado ya leyendo vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Y respecto a la cuestión que os comenté de si empezar la serie de Mafia y demás, la mayoría me habéis comentado que sí, que os gustaría el modo Mafia. Así que comenzaremos, ¿vale? Comenzaremos el modo Mafia. No sé si esperaría la siguiente semana para que empiece, digamos, completa, ¿vale? Y no sé qué hacer con esta serie, ¿vale? La del modo Supervivencia. Si dejarla en pausa, si continuarla o hacer un poco el cabra, ¿no? Viendo que se puede hacer un poquito, ya que poco más que llevar vagones de un lado a otro. Y demás, déjame en comentarios, ¿qué preferís si dejamos en pausa? Pues si añaden nuevas cosas, ¿vale? O comenzar de nuevo cuando hayan metido más cosillas y demás, o no, ¿vale? Bien, luego también nuestro amigo Jandro García nos ha comentado que el tren, si os habéis fijado, y no sé si os lo he comentado en algún vídeo, pero cuando sube o baja cuestas, el tren no aumenta ni disminuye la velocidad, es decir, no tienen en consideración eso el juego, ¿vale? Eso es un poco putada. Y ahora, ha habido una nueva actualización, chicos, nueva actualización. Lo que han hecho, básicamente, es poder ya vender armas, ¿vale? En principio parece ser que no se podía, y ahora se pueden vender en los bares y en las tiendas, que hay persona, pues, dedicada a ello, ¿vale? Así que, pues igual vamos en un volado aquí al bar, que lo tenemos aquí al ladito, a la tienda o al bar, ¿vale? Y bueno, aunque igual voy al siguiente pueblo, ya visteis en el vídeo anterior que la liamos un poco parda. También han aumentado un poco los límites de velocidad, ¿vale? Ya sabéis que era 60-40 y ahora permiten ir a 70 en la zona de 40 y 100 en la zona de 60, ¿vale? Aunque aquí siga marcando lo mismo. ¿Qué ocurre? Que a partir de 40 o de 60, depende de cómo está la zona, las piezas de la locomotora se deterioran más rápido. Y a partir de esas velocidades, 70 en la zona de 40 y 100 en la zona de 60, pues tienes muchos chantes para que la locomotora descarrile o el tren, ¿vale? También han reducido, en general, el deterioro de las piezas de la locomotora. Cosa que me parece muy bien, porque hacer 40 kilómetros y que se te jodan todas las piezas que has cambiado, pues tampoco es que sea muy realista. Bueno, en fin, vamos a ver. Pues vamos a continuar el viaje, vamos a parar un poco luego, un poco más adelante, ¿vale? Donde está la posición de la chatarrería, a vender toda la chatarra que tenemos. Y ya iremos a otro bar, ¿vale? Me imagino que si hay una tienda ahí en Tutalescaya y demás para fernalias, pues bueno, iremos ahí y venderemos, ¿vale? Ya que tenemos aquí las armas, quiero decir, ¿vale? Y demás. Y luego, pues igual pararemos también en el albergue forestal. Venga, le venderemos cosillas que cacemos, si es que cazamos algo, y nos cargaremos al tío. Por lo menos vamos a buscarnos un poco, vamos a ser el maquinista asesino, ¿vale? Ya que no tiene que, pues el juego, pues nada interesante, pues lo vamos a hacer interesante nosotros. Que yo creo que puede estar bastante bien inventarnos ahí una pequeña historia, ¿no? Ahí repartiendo un poco, infundiendo un poco de terror en las estaciones allá por donde pasemos. No sé si cargarme a los compañeros se podrá hacer, es decir, que no tenga consecuencias en el juego, o sí, ¿vale? Pero bueno, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Hasta luego, Manolo. Vale, pues, como os digo, vamos a ir despacito porque vamos a parar ahora mismo ahí en el depósito de la chatarra, ¿vale? Tenemos, esto sigue marcando, ¿vale? 60, pero bueno, no intentaremos no pasarnos, sobre todo pues para que, si han reducido el tiempo de deterioro de las piezas, pero si pasas de... de 100, entiendo que será. No, si pasas de 60, creo, se reduce hasta de 60 a 100, se deterioran más rápido, ¿vale? Y a partir de 100, pues puedes pegarte el piñazo. Bueno, que creo que es lo que os he dicho antes, pero bueno, por si acaso, como se me va un poco la joya, pues tampoco está de más. Vale, vamos a ir tirando, soltando fuelle. Mira, ahí hay una locomotora. ¿Podríamos robarlo y engancharla? Ah, es un tren. Claro, estos trenes no podemos subir, es una pena. Molaría que te cagas, pero bueno. En fin, estamos ya a nada, así que quizás podríamos ir tirando del freno Madaleno para que se vaya deteniendo el tren, porque estamos a 100 metros, un poco más. Y entre que paramos y paramos, pues estaremos más cerca todavía, fíjate tú. Vale, perfecto chicos, perfecto. Y como os dije en el videíto anterior, ¿vale? Agradeceros, por supuesto, por la acogida que le estáis dando a esta serie, ¿ok? Bastante agradecido por ello, ya que la verdad es que viendo cómo es el juego, o por lo menos en este modo, no pensaba que os iba a interesar tanto, porque al final sí que es verdad que no está pasando básicamente entre nada y un poquito menos, ¿vale? Pero bueno, por ahí os quiero dar las gracias, chicos. Venga, pues vamos a ver. Aunque ya os digo, lo vamos a intentar hacer más interesante, ¿vale? Uy, que me he caído y tal. Venga, vamos a ir a vender toda esta mierda que tenemos por aquí. Todas las piezas ahí guarrindongas. Vamos a ver por dónde se puede entrar, porque claro, esto está aquí. Entonces habrá que entrar por aquí. Mira, tienen bogis y demás. No veo un carajo. Estos tienen que robar, yo fijo que tienen que robar todas las piezas estas. No me lo puedo creer que tengan por aquí bogis y demás. Joder, hay que dar más vuelta que un molino para entrar por aquí. No me fastidies. ¿Dónde están aquí las puertas para acceder? A ver. Ah, es esto, ¿no? Vale, joder. Es que como no se ve una mierda... Eh... Sí, hombre, tengo chatarra para venderte. Espérate un momento que me quite aquí las armas de fuego. No te voy a pegar un tiro ahí, no te preocupes. Aunque sea un asesino. De momento a ti, no, porque me caes medianamente mal. Venga, vamos a coger estas mierdas y las vamos a ir vendiendo. Que me va a dar cuatro duros, sí. Pero bueno. Vamos a ir vendiendo esto y vamos a ir vendiendo esto. Esto, esto, esto y esto. Venga, dame chatarra. Que ya sé que no me vas a dar ni un pavo por esto. Pero bueno, por lo menos liberamos el inventario que es lo primordial. Y yo qué sé. Esto está al 100. Esto está al 100. 71. Pero bueno, lo podemos mantener aquí que no está nada mal. Venga. Y para ti. No me das básicamente una mierda. Y luego esto. A ver. Para poner. ¿Podré robarle? Claro, si le mato, igual lo puedo robar. Vale. Eso ya lo haremos en el... No quiero liarla mucho más por aquí. ¿Vale? Aunque estará guapo, ¿eh? Espérate. Espérate que eso igual lo vamos a... Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ya está. La cerveza por aquí. La leche por aquí. Las manzanas. La vamos a poner aquí arriba. Que tenía yo aquí el cuchillo, ¿no? Si no recuerdo mal. Espérate, ¿a dónde estás? Aquí. Así que haremos eso. Les vamos a meter hasta en el carnet de identidad. ¿Dónde...? Ah, vale. Joder. Es que como no se ve una mierda... Ya podéis tener farolas, tíos. Sois todos de lo peor. Venga. Pues vámonos para allá. Vámonos para allá. Dejemos allá a ese buen hombre. Que me ha caído bien. Venga, pues... A partir de ahora, ya os digo. Es lo que vamos a intentar hacer. Pues liarla un poquito nosotros, ¿vale? Venga, vamos a sacar el ten de aquí. Cagando leches. Que si no, nos golpean. O viene a la policía, o viene a todo saber. Y demás. Bueno. Que por cierto, en la actualización no sé si os he comentado. Que han corregido un bug que parece ser que había de desincronización en los archivos guardados, ¿vale? Que a veces, cuando salís y guardabas en algún punto, por ejemplo en un bar o en tal sitio, a veces desaparecía la locomotora, ¿vale? Cosas del juego, chicos. Eso ya lo han corregido, parece ser. Vale. Venga. Vamos a ir tirando millas. Le damos aquí al hombre muerto, lo que sea esto. Madre mía. Lo de mover. La sensibilidad de este juego con el ratón es como que, al tocarlo un poquito, pero no sé. Lo noto un poco raro que sí que es sensible a un mínimo movimiento. Pero luego si quieres ir, girar todo esto, te comes media mesa, ¿sabes? No sé, es algo rarísimo, chicos. Bueno, en fin. Vale. Tenemos luz verde, chicos. Ahí está el semaforito. Volvemos a conectar con las vías principales. Estaría guapo. Lo que pasa, creo que cuando quieres salirte para estos lados, creo que son cambios de agujas automáticos. Vaya, la gaza que me ha pegado ahí. Y creo que no te deja cambiarte para que no te vayas por la vía que no debes ir, ¿vale? Si os fijáis, muchas vías o muchos cambios de aguja son automáticos, ¿vale? Excepto las que quiere el juego, pues para que tengas tú que cambiar de vía, para coger los vagones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Y nada, chicos, pues como siempre, ¿vale? Me voy a callar un ratito para que podáis disfrutar, ya que también os gusta bastante esto, por lo que he estado viendo en los vídeos, os gusta bastante el viaje sin que yo hable. Escuchando el sonido ambiente y ver un poquito, bueno, no mucho, porque vais a ver solo nieve, cuatro arbolitos, bueno, cuatro, bastantes arbolitos, la mayoría en el quinto pino. Pero bueno, oye, es un poco raro y es un poco lo que hay. Así que nada, chicos, lo dicho, voy a callar un ratito, como siempre hago en todos los vídeos, ¿vale? Así que disfrutad del sonido ambiente y del viajecito, chicos. Gracias. 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 Bueno chicos, pues como veis Estamos a tan solo 2 kilómetros ¿Vale? De la estación Y a 2,6 de la zona De entrega de nuestros vagones ¿Vale? Pues haremos Una paradita, ok Y bueno, veremos a ver ¿Qué hacemos? Si la liamos parda o no Yo creo que sí, ¿no? Incluso luego venderemos ahí las armas O igual primero vendemos las armas Y Después disparamos, lo que pasa aquí No tiene pinta de que haya un Lo diré Una tienda de estas Vaya, apaga la corriente eléctrica De la mafia ¿Vale? Así que pues bueno No sé, no sé si Vamos a soltar ya esto No sé si Podremos Comprar O igual es que está oculto Sí, José Sí, sí Venga, vamos a ir frenando Claro, ahora no frena esto Así que vamos a tener que frenar a lo bestia Porque esto no funciona A ver, freno de la locomotora Tampoco Pues a ver si me deja enganchar, ¿no? Subir los pantógrafos Venga, vamos a subir los pantógrafos Vamos a frenar con el freno de la locomotora Y vamos a hacer frenado de emergencia, chicos Porque si no, no frenamos Esto está Es que esto es Esto está hecho una Madre mía Esto no está frenando, ¿no? Nos hemos pasado No sé si esto está tirando El freno este Nos hemos pasado, chicos Nos hemos pasado Madre mía Eso del pantógrafo y demás No me ha molado, ¿eh? Me caigo en la mar serena, chicos Vamos a poner así el freno Tampoco quiero cargármelos En fin En fin Vale Vamos a Liberación y carga Así Perfecto Venga Marcha atrás No pasa nada, ¿eh? Pero Yo qué sé Esto El El que hizo esta línea Era un poco borrecho Pero bueno Son rusos, chicos Son rusos Vale, nos desviamos a la derecha Pues mira, mejor Porque así Para nosotros Nos va a venir Kenny pintado ¿Vale? Venga Vamos a tirar marcha atrás Vamos Este nos ha ¿Esto qué es? Ah Liberación de arena Vale Que sí Que ya te he saludado Atontado Madre mía Cuánto quiere Mira Lleva lo mismo que nosotros Más luego Vagones de petróleo Me lo voy a saludar más veces Hombre Con una vez que le salude Ya vale Tío, ese flipado Y como sé que no hay nadie detrás mío Pues me da igual Bueno, de todas formas Estoy protegido por el cantón En teoría Así que No debería de haber mayor problema ¿Vale? Pero bueno Ya sabéis cómo va este juego Por cierto El interruptor de ferrocarril Aquí está ¿Eh? Ahora vendrá por aquí Entiendo Y luego tenemos Zona de desacoplamiento Otro interruptor Tal y cual Vale Pues un poquito lo que hay Vamos a ver Que yo entiendo Que ya estaremos Aquí En teoría está aquí abajo Pero vamos a tirar un poco para atrás Por si acaso Ahí está Venga Soltamos Esto ya lo dejamos marcha adelante Porque luego se me olvida Como siempre Vale Tren detenido Ahí está Ahí está Venga Vamos para afuera A pasar un poco de frío No sé yo Si Por aquí nos va a salir algún lobo Así que Vámonos de aquí Cagando leches Vamos a ver Ahí Venga Vale Pues venga Para adelante Como los de Alicante Tenemos otro Cambio de agujas A setecientos y pico metros Así que Ni tan mal Ni tan mal Bueno pues estamos ya En Tutalescaya Ostras La siguiente estación Litvinobo Treinta kilómetros Ostras Tú Eso está bien Porque ya por lo menos Dices Ostras Está en el quinto pino Perfecto Tenemos también Albergue Forrestar Lo que si no tenemos Una tienda de mafiosos O por lo menos No me lo marca Así que Entiendo que no habrá Un poco putada Mi brigada Pero bueno Anda si vamos a pasar Para el lado De la estación ¿Cómo? ¿Qué colocación es esta? Y los trenes que vienen Para aquí Que se meten A contravía Y luego ¿Cómo vuelven a la vía principal? Esto está un poco mal montado Bueno en fin Yo no voy a decir nada Que yo no soy el responsable De esto Pues mira Ya que tenemos que pararnos Ahí En el En el interruptor ese Pues veremos A ver Esto está mal montado No me jodas Bueno en fin No vamos a hablar No vamos a hablar Pues venga Vamos a ver Esto Parece un pueblo Bastante grandote ¿No? Hay un montón de casitas Ahí Y tal y cual Pues vamos a ir vendiendo A la tienda A ver que Que se cuece Vale Iremos un poquito más adelante Solo tiene tienda No tiene ni Ni caseta Joder Tócate los pies Pues igual paramos aquí Sí Vamos a parar aquí Chicos Ahí No Vamos a meterle el uno Que total me da exactamente igual Ahí está Perfecto Perfecto Y vamos a hacer una cosa ¿No? Vamos a llevarnos Esto Esto Y esto A ver Esta solo tiene una bala Esta tiene bien Y esta tiene bien Entonces Esta Aquí Y pillamos esta Vamos a ver Vale Perfecto Vale Venga Vamos a bajar Y vamos A ver Primero vamos a intentar vender ¿Vale? Y luego nos cargamos a la peña De pobeña ¿No? ¿Qué os parece chicos? Yo creo que está guapo Vale Este seguramente será El que nos venda Las armas Sí hombre Vamos a dejarnos Estas ¿Vale? Que sabemos que están aquí Esto Esto Y esto Vamos a ver Toma A ver Si tengo arma Que tengo aquí un arma Ah vale Madre mía Cambia esto un poquito Mantene Hay que mantener Y nos da solo 10 pavos Pobre las pistolas estas Vaya puta mierda En fin Vamos a ir pillando estas Y estas Vale Pues voy a ir vendiendo ¿Vale? Para que no os aborréis Porque esto me va a llevar un ratito Ya veis como va La velocidad ¿Eh? De venta Pues En cuanto venda No voy a vender todas Pero si la mayoría ¿Vale? Eh Volvemos Venga chicos Hasta ahora amigos Bueno chicos Pues ya hemos vendido Ya veis Tenemos 863 Tenemos por aquí A toda esta gente A ver Este que nos vende Este nos vende Birra Birra Y vodka Perfecto Perfecto Vamos a meternos Por aquí Y vamos a Reventar Ostia Vale Cambiamos la tocalef Por esta otra Vale Perfecto Ostia Que aquí hay uno más Vale Perfecto Vale Nos hemos cargado Ya toda esta gente Vamos a ver Si podemos Robarle la tocalef Y robarles Todo esto Pobre hombre Le hemos dejado Ahí Le hemos sacado Del este Este Vamos a robarle Otra tocalef Ya te pillaremos Vamos a ver Está sonando la esta Pero bueno Mira, mira, mira Fua Toma por culo El este No lo quiero yo Para nada Esto sí Porque ya teníamos Vale Y esto ya también Venga Leche Madre mía Madre mía Chicos Madre mía Venga Y Ala Aquí Buah Nos vamos a hacer Con uno de estos Para luego Estaría guapo Poder venderlo En los bares O en algún sitio Vale Esta está vacía Esta está llena Esta está a medias Así que la quitamos También de aquí Esta la dejamos así Esta no tengo ni idea Vale Para ir marcando Y nos vamos a poner Aquí el cuchillo El vodka No La cerveza Ya tenemos un montón La leche Y los espadachines Estos Que esto igual Me cojo esto Vale Habrá gente Aquí Paisanos Creo que no No hay paisanos Se ha marchado Todo Dios Si Se ha marchado Todo el mundo No pasa nada Si Se ha marchado Todo Dios Venga Pues hala Nos hemos cargado Y ahuyentado Todo el mundo Estaría guapo Que viniese luego La policía O cosas de esas Pero aquí parece Que no hay No está la madera Así que Vamos a continuar Chicos Vamos a continuar Así Y así Venga Es que claro Si mato primero A los civiles Luego estos Me pueden disparar Y claro Aquí ya no hay cobertura Vale O sea que Sería peligroso Y tampoco quiero A ver Estaría Guapo Sobre todo Cuando tengamos Un arma De fuego Disparar Cuando pasemos Por alguna estación Desde la ventanilla Vale Y disparar A los civiles Iríamos despacito A una velocidad Media Vale Y nos ponemos A disparar Pero bueno Tenemos que dejar Los vagones Para allá Bueno Vale Perfecto Ah ya que vamos Dios Mira Empezó a venir gente Bueno Spamear Más bien Vale Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar De acelerar Chicos Y Vamos Para allá Estoy por Vamos A 19 18 Vamos a tirar Un poco de freno Magdaleno Y quizás Así Que baje De velocidad Venga A ver Quiero A ver Te quieres abrir Jodía puerta A ver Bueno Corre algo más Que la locomotora Perfecto Y así Que no pare del todo El tren Vale Y vamos tirando millas Chicos Vamos tirando millas Venga A ver Cambiamos La agujeta Ahí está Nuestro tren Y Perfecto Chicos Sin parar Pero ya sabéis Esto lo puede hacer Solo un profesional Vosotros no lo intentéis Que luego pasan Cosas chungas Vale Parece que Nos vamos a Alejar de la vía principal No me lo puedo creer Nos vamos a alejar De la vía principal ¿Veis ese cambio de agujas? Para que tú no puedas Modificarte El trazado Porque seguramente Esto luego nos haga Llevar a otro lado O igual Nos devolverá La vía principal O esto O es que se desvía Para allá ¿Qué tenemos aquí? Luz blanca No se detectan señales Vale Eh Joder Pues Perfecto ¿No chicos? Parece que nos vamos De la vía principal Tíos Bueno Seguro que ese cuarto Hay un poco más adelante Pero bueno Y nos vamos para aquí Para derechas Bien, 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 bien O igual es que hemos Joder Madre mía O igual es que hemos llegado A fin de destino A ver ¿Os imagináis? O tendremos que tirar Para atrás Y para luego Para adelante Porque si os fijáis Aquí a la derecha Os voy a marcar con él Este Pero aquí a la derecha No hay nada Tíos No marca nada ya Bueno En fin A ver ¿Qué nos dice? Esperemos que no Acabe aquí el juego Bueno Y si acaba Pues no pasa nada Pues comenzamos Con la otra serie ¿Vale? Pero Pero sería como Muy, muy raro Tíos Que haga eso Bueno, en fin Ya veremos a ver Vale Pues estamos llegando A la zona de desacoplamiento Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sucede? Tíos ¿Vale? Esto será de esquemático ¿No? De todos los relés Y las cosas Que tiene la locomotora Entiendo que sí Vale Vamos ahí un poco más Para adelante Mira, ahí acaban las vías Vale Y ahí acabará Ahí me está apareciendo Ver la topera De fin de vía Vale Nos ha desviado Para que se lo dejemos Por aquí sin más Contigo Tomás Vale Pues es un poco lo que hay Chicos Es un poquito lo que hay Vamos a ver Así Que vaya un poco más Para adelante Como los de Alicante Ya se está deteniendo El tren Así que Lo paramos aquí Mismamente Ahí Y está Venga Perfecto Detenido Tariro Tona de desacoplamiento Tal y cual Entiendo que habrá entrado Todo el tren Sí Efectivo y wonder Perfecto Pues ala Le damos Aquí Trabajo completado Chicos A ver que nos dicen Desde estación Vale Jefe de circulación Vamos a meternos en el tren Y a ver que nos dicen Vale Bueno pues como veis Tenemos que volver a la vía principal Chicos Tenemos que volver a la vía principal Y para ello Pues iremos para adelante Y luego Marcha atrás Bueno pues es un poquito lo que hay Así que Pues lo vamos a ir dejando por aquí Bueno Un videito Curiosito Pero estaba a 27 kilómetros Es el siguiente Esperemos Ojalá Ojalá Nos encontremos con algo de intermedio Y podamos ligarla un poco Parla Si vemos alguna estación Cosas de esas Pues veremos A ver si podemos Ligarla parla Vale Tenemos que ir a Lidinobo Que estaba a 27 kilómetros Y iremos Solo con la locomotora De telita Bien Eso me mola Eso me mola Chicos Así que Nada Y lo dicho Os dejo a vosotros la lección Si Si queréis que Lo tengamos en paralelo Las dos series Si queréis que Deje En pausa Esta Si queréis La de mafia Y demás Bueno La de mafia Habéis decidido La mayoría De los que habéis escrito Pues Que tiremos Con la de mafia Pero quiero saber Que queréis que hagamos Con esta Si dejarla en pausa Hasta que Hagan algo Interesante O Continuarla Con el plan Por ejemplo Que he hecho De hacer un poco El cabra Ya que no hay nada más En el juego Pues bueno ¿No? Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo Vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!